Si no sabes qué cocinar para el día de hoy aquí te traigo esta idea de carne con papas una salsita bien picosita y no puede faltar el arroz por aquí tengo dos libras de bistec de espaldilla pero ustedes pueden agregar de la que más les guste puede ser ranchera de pierna nada más que sean filetes para que sea mucho más fácil de que ustedes hagan los pedacitos que no estén ni tan grandes ni tan chiquitos Miren ahorita les voy a enseñar un poquito más de cerca para que miren cómo los estoy dejando para que se cocinen rápido en un sartén que esté un poco extendido vamos a agregar aceite al gusto yo por lo regular no me gusta agregar tanto aceite pero como yo siempre les digo eso va a ser al gusto de cada quien ahora sí agregamos sal Y voy a estar agregando pimienta aquí mismo para que le dé un sabor así bien rico cuando se va dorando la carne con la pimienta le da un muy buen sabor Vamos a dejar que se cocine un poquito la carne y por acá en otro sartén yo tengo 7 chiles guajillo california los vamos a cortar con unas tijeras es súper fácil agregamos un jitomate en rebanadas y no se nos olvide está le dando una batidita a nuestra carne para que no se nos vaya a chamuscar Aquí hacemos todo a la misma vez también vamos a hacer el arroz a rojo les voy a mostrar cómo lo preparo agregamos una buena rebanada de cebolla yo quiero que me quede la salsa así bien picosita y le voy a agregar 4 chiles japonés 4 dientes de ajo Una cucharada de aceite y vamos a llevar todo esto a la estufa a que se medio trate así como que dorar un poquitito el jitomate los chiles esto le da un muy buen sabor a esta salsa Si no la han probado así la verdad se la recomiendo porque queda riquísima por aquí a nuestra carne todavía le hace falta un poquitito y la tengo a fuego alto por acá nuestros chiles miren ya están así es como se tiene que mirar así el ajo un poquitito doradito los chiles Cuando ya se mira así el ajo un poquito doradito el jitomate es el punto de agregar 3 tazas de agua y vamos a dejar que suelte el hirvor Le voy a retirar la tecata a 2 papas moradas y a 2 zanahorias Ustedes pueden agregar papa blanca si es que les gusta más pero a mí me encanta la papa morada Y vamos a dejarla en pedazos que no estén tan grandes porque queremos que rápido se cuezan y ya ven que la papa es un poquito dura y la zanahoria también En cuanto tengamos todo esto listo se va a ir directamente a nuestro sartén donde tenemos la carne y vamos a dejar aquí más o menos como unos 3 a 4 minutos Que se trate así como de dorar un poquitito la papa la zanahoria importante agregar un poquito de sal y batemos un poco Y miren que chulada está quedando esto Los chiles ya soltaron el hirvor y ahora sí los vamos a vaciar acá a la licuadora a la poderosa para llevarlos a moler Pero primero le vamos a agregar comino va a ser a su gusto Agregamos 3 clavitos de olor y yo quiero que quede la salsa así un poquito espesita Podemos agregar si tenemos una tostada o podemos agregar galletas sabrosas o masa Lo que ustedes tengan para espesar pero como yo aquí en esta ocasión tengo galletas sabrosas Me gusta más el resultado con galletas sabrosas no sé le da un saborcito bien rico Y voy a agregar una cucharada de vinagre de manzana Si no tienen vinagre de manzana pueden agregar vinagre blanco no hay ningún problema Tenemos que estar dándole una batidita a la carne porque si no se pueden quemar las papas o la carne Vamos a moler todo esto aquí en la poderosa tiene que quedar bien molido Yo no voy a colar porque la licuadora muele muy bien Si su licuadora no muele muy bien es recomendable que cuelen la salsita para que les quede bien rica Y ahora sí vamos a vaciar toda esta chulada de salsa aquí donde tenemos la carne Con las papas, la zanahoria Agregó una taza más de agua a la licuadora para sacarle allí toda la salsita que le quedó Si ustedes quieren la salsita más raldita pueden agregar más agua Pero yo la quiero así que quede un poquito espesita Y vamos a tapar el sartén para que las papas queden bien cociditas Y les voy a mostrar cómo preparo yo la sopa de arroz roja Y pues miren por aquí tengo dos tazas y media de arroz Por acá en un sartén que ya está caliente le voy a agregar bastantito aceite Porque si agregamos muy poquito aceite esta sopa queda muy seca, muy ogona No sé, no me gusta mucho el resultado Hay que dejar que se dore muy bien el arroz Por acá en una ollita voy a agregar cuatro tazas de agua Y la vamos a llevar a calentar Bien importante para cuando se la agreguemos a nuestro arroz El agua esté bien caliente Vamos a agregar una taza de agua a la licuadora Un jitomate mediano y de preferencia que esté bien maduro Dos dientes de ajo que estén grandecitos Una cucharada de pasta de jitomate, tomate Para que nuestro arroz quede así bien rojito con un colorcito muy bonito Agregamos una cucharada de consomé de pollo Estoy utilizando de este Llevamos a moler todo esto que quede bien molidito Y si su licuadora no muele bien Si ustedes gustan pueden colar Por aquí mi arroz así Miren así ya va Ya cuando está en este colorcito Le voy a agregar dos cucharadas de cebolla picada Media taza de elote enlatado y escurrido Y voy a dejar unos dos minutos más Y ya hay que estar batiendo Para que así la cebolla quede así bien cocidita Se va a desbaratar ya al final Por aquí y ahora sí vaciamos esta chulada de salsa Y le vamos a agregar las cuatro tazas de agua que pusimos a calentar Ya debe estar bien caliente Ahora sí le vaciamos toda el agua aquí Y vamos a dejar que se reseque un poquitito Muy importante probar de sal Si le falta sal podemos agregar más consomé de pollo O podemos agregar más sal Eso va a ser a su gusto Yo en esta ocasión le agregué un poquito más de consomé de pollo Vamos a dejar que se consuma un poquito el agua Y luego vamos a tapar Me voy a preparar unas tortillas calientitas Porque esta salsita con tortillas recién hechas No hombre queda que es una chulada Por aquí tengo tres tazas de maseca Estoy utilizando de la maseca Que es el bulto un poquito cafecito A esta no le agrego harina Le agregué agua hasta que queda así Miren bien suavecita No hombre así queda perfecta Para hacer nuestras tortillas Y por aquí miren ya está nuestro arroz Y ahora si lo vamos a tapar Porque miren ya se consumió un poquito el agua Ya está un poquito reseco Ahora si lo tapo Y lo dejo allí unos cuatro minutos más a fuego Bien bien bajitito Para que no se nos vaya a chamuscar Este arroz que preparé hoy Lo acabo de comprar Y es una marca nueva Y la verdad que no me gustó mucho Porque el granito está un poquito medio quebradito Y no queda igual de bonito Que el que es de granito largo Pero bueno ya lo tenía Así es que tenemos que cocinarlo Por aquí mis calientitas ya están Y ya es hora de servir Mis amigos siempre les dejo La receta escrita al final del video Para si les gusta Pues se les haga mucho más fácil De tomarle una captura Y quedarse con ella Por aquí también le agregué un poco de aguacate Y pues ahora si no puede faltar limón Acompáñenme a llevarle el plato A la mesa a mi esposo Y pues que nos diga Si es que le gustó O no le gustó Por aquí le gusta agregarle más limón Al aguacate Un poquito de sal Dice que si le gustó Y yo voy a servir de una vez Para el lonche de mañana De mi hijo Y de mi esposo Aquí les dejo escrita La receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!